Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Es muy interesante, porque en el mundo se llega a la cátedra, se llega a ser un catedrático, un profesor, en razón de los méritos, en razón de los esfuerzos, de los estudios. Es normal, claro, no puedes sentarse en una cátedra a enseñar matemática a quien de matemática no entienda nada. A veces ocurre con la corrupción y todo, pero la cátedra de San Pedro es otra cosa. La cátedra de San Pedro que hoy celebramos es la fiesta de la gratuidad, la fiesta del amor infinito de Dios para todos nosotros. En principio con Pedro, el apóstata, el pecador, el que ha traicionado a Cristo. La cátedra que el Señor nuestro Jesucristo, como a ti, a mí, a tus hijos, a todos los que están elegidos a ser catedráticos del amor de Dios, a los que están elegidos a enseñar, a testimoniar el amor de Dios. Esta cátedra es un don, es una elección previa. El momento en que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú serás la piedra sobre la cual construiré mi iglesia. Lo dice un minuto antes de que Pedro se enfade, murmure y se revele al camino hacia la cruz, hacia el misterio pascual de su Señor, del que la había elegido. El Señor lo sabía perfectamente. El Señor sabía que Pedro lo hubiera traicionado. El Señor llama a Pedro, Satanás. Tú piensas según el mundo, según los hombres, pero lo ha elegido. Pero le ha dicho que será la piedra, la cátedra, que preside en la caridad, que enseña a toda la iglesia y a todo el mundo. Pedro enseña, indica, instruye, testimonia, anuncia a Cristo Jesús. Un traidor, un apóstata, mezquino si quieres. El más cerca de Cristo que, frente a la muerte, escapa. Pedro no se conocía. Pedro pensaba de poder ir con el Señor hasta la muerte. Era un discípulo de un rabí. Y un discípulo normalmente condiviría la suerte de su rabí. Pedro, que amaba a Cristo, que quería amar a Cristo, no se conocía. Para sentarse en esta cátedra, hay que conocerse. Para que la profecía, para que la elección llegue a ti y a mí, necesitamos muchísimo camino. Bajando, bajando cada día a nuestra realidad, el camino de la humildad. Porque esta cátedra es un don. La cátedra es el trueno de Dios. Y es la cruz. Es el lugar donde Pedro conoce a Cristo. Cuando hemos escuchado catequesis, cuando la Iglesia nos ha anunciado el Evangelio, y cuando nos anuncia el Evangelio, cuando en este momento mismo nos está anunciando el Evangelio, la Iglesia sabe perfectamente lo que tú eres, lo que yo soy. Cuando la Iglesia acoge a una vocación al presbiterado, o si quiere, cuando la Iglesia, por medio de su ministro, preside a un matrimonio, y certifica esta unión bendecida por Dios, sabe perfectamente la debilidad de estos dos esposos, de este candidato al presbiterado, o al obispado, o cualquier otro ministerio en la Iglesia. En aquel matrimonio también el padre que será este esposo, la madre que será esta esposa. Lo que pertenece a nosotros es lo que estamos viviendo en este tiempo. Necesitamos un tiempo largo, un camino largo de conversión. Por eso la vida matrimonial es una vida de conversión, es un camino. La vida presbiteral es un camino en el camino. La vida de un padre, de una madre, de una monja, de un catequista, la vida de una familia, la vida de un abuelo, de una abuela, la vida de una persona anciana, enferma, la vida de una persona soltera, que vive soltera, y punto, por la historia, por lo que sea, es un camino en el camino, un camino de conversión diario, para bajar, para llegar donde, hermanos, a sentarnos en esta cátedra. El camino de Pedro, fundamental. Pero he tenido que experimentar lo que había en su corazón, para entender perfectamente lo que el Señor le había dicho. Dichoso, Dichoso Pedro, o mejor, Dichoso Simón, Barioná, Hijo de Ejoná, porque ni la carne ni la sangre te lo han revelado, no mi Padre, que está en el cielo. Porque Pedro, por inspiración divina, por una gracia especial del cielo, por la elección que pesaba sobre él, ha dicho, tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías. Pedro tenía que experimentar que no había sido la carne ni la sangre. La carne ni la sangre lo había llevado a traicionar, a apostatar, a pecar, porque había sido engendrado en el pecado. Pero justo allí, con esas lágrimas que empezaron a caerle, se estaba preparando al encuentro decisivo, fundamental, a las orillas del mar de Galilea, cuando Jesús, a este Pedro, que había traicionado, que había apostatado, se acerca y le pregunta, ¿Me amas tú? ¿Tú sabes? ¿Me amas tú? Señor, tú lo sabes, que te quiero. Me amas tú, tres veces, las tres veces que ha traicionado a Cristo. Entonces Pedro, en aquel momento, ve clara su cátedra, ve claro el amor que Dios le ha tenido, el amor infinito que le ha tenido Cristo. Ella se abandona totalmente. Ya entiende que lo que había dicho era un don, era una gracia, que había prevenido, había acompañado, y había acogido, y estaba acogiendo en aquel momento, su vida, su pobreza, su debilidad. Tú sabes todo, Señor. Ella no dice nada. Tú sabes, Señor. Tú sabes quién soy. Allí, allí, al fondo de sí mismo, ha encontrado el amor. El mismo amor que le había confiado quien era el Señor. Allí lo conoce. Allí conoce que es verdadero, que es verdad, que aquel que había contribuido con su traicionamiento a crucificar, aquello era el Hijo del Dios vivo. ¿Por qué era vivo? Porque su traición, su pecado, no había logrado dejarlo en la muerte. Lo había crucificado, más no lo había dejado en la muerte. No había tenido el poder, su pecado no había tenido el poder, de sepultar eternamente al Hijo del Dios vivo. Entonces, ha entendido qué quiere decir pensar como los hombres, y pensar como Dios. Pensar el pensamiento celestial del cielo. Esto, es lo que Él, en la cátedra, había enseñado. El magisterio de San Pedro, el magisterio de la Iglesia, el magisterio del perdón, el magisterio del amor infinito, el ministerio de la misericordia. Ahora, el Señor le puede decir, apacienta mis ovejas. Cuando eras joven, cuando pensabas según el mundo, cuando no te conocías, ibas donde te daba la gana. Pero ahora que eres anciano, ahora que eres maduro en la fe, ahora que has conocido al amor de Dios, ahora que has experimentado su perdón, ahora otro te cogerá, otro te ciñará, y te llevará donde tú, tu carne, lo que has de ir. Así lo dice, para indicar y profetizar con qué muerte Pedro hubiera dado. Gloria a Dios. La cruz. La misma cruz de su maestro. Maestro en el maestro. La misma cátedra. ¿Por qué? Cátedra del perdón. Cátedra de la misericordia. Quiere decir, la cruz. La cátedra a forma de cruz. La catedral. Las catedrales medievales son todas en forma de cruz en el centro del altar. El corazón de Cristo. La iglesia es una misma cátedra. La iglesia misma es una cátedra. Con el centro en la cabeza del Papa Pedro y todos nosotros participando del mismo ministerio. De ligar en la tierra para que sea ligado en el cielo y desatar en la tierra para que sea desatado en el cielo. Esta experiencia la hecha Pedro. Ha sido desatado del engaño del demonio, del pensamiento humano, carnal y ha sido atado a Cristo para la eternidad. ¿Dónde? En la cruz. Por medio de la cruz. En la cruz se cumple este ministerio. Por eso, un apóstol siempre está crucificado. Porque crucificado, solamente crucificado, un apóstol puede ligar y desatar. Ligar a Cristo a través de la cruz y desatar desde el demonio por medio de la cruz. Esto es lo que el Señor nos llama. Esto es este camino cuaresmal. Esta es esta fiesta profética para nosotros. Un apóstol como padre, un apóstol como madre, un apóstol como presbítero, un apóstol crucificado, entrando cada día donde la carne no quiere, en esta relación, en esta humillación, en esta dificultad, en esta enfermedad. Crucificados para enseñar al mundo que existe el cielo, que Cristo ha perdonado todos los pecados. Esta es la profecía que el Señor nos hace hoy. Ánimo pues. Gracias. Gracias.